Hola, bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Revive el trueque, la ancestral práctica se está usando para el intercambio de cosechas en las regiones. El campo no paró. Durante el primer trimestre del año, el PIB del sector creció 6,8%. Entrega de títulos de forma virtual a los nuevos propietarios del campo. El trueque es una práctica ancestral que para muchos ya no se usa, pero durante la cuarentena ha sido un método efectivo para el intercambio de cosechas. Carlos Muñoz nos preparó una crónica sobre el trueque en época de coronavirus. Mónica, porque en algunas regiones del país los municipios han optado por el intercambio de productos para mantener el abastecimiento de alimentos y evitar que las cosechas se pierdan. Después de 3 horas y 30 minutos de recorrido, o 153 kilómetros si hablamos de distancia, estos plátanos llegaron hasta el municipio de Ubaté, en el departamento de Pundinamarca. Ese mismo recorrido harán estas papas, que van con destino a Bituima, alimentos por alimentos. Así están negociando ahora algunos municipios del país. Hoy tenemos productos del municipio de Bituima, guayaba, tomate, donde enviaron 4 toneladas de alimento. Hice un primer cambio con el municipio de Últica, donde me enviaron 1.800 panelas. Pero esta estrategia no solo opera en Cundinamarca. Boyacá, Huila, Bolívar y Antioquia son otros de los departamentos en donde el trueque revivió. Por ejemplo, Olman Rivera, del Peñol, se ha beneficiado de la estrategia. Hemos hecho unos trueques de sacar tomate, pimentón, para ella distribuirlo y cambiarlo por productos no percederos. Y en Santo Domingo, también en Antioquia, se utiliza para la comercialización de productos entre municipios, o conseguir alimentos para ayudas humanitarias. Desde allí podemos, digamos, mejorar la calidad de la alimentación de nuestros campesinos, a los que hicieron el trueque. Este trueque fue por un valor aproximadamente de 2 millones de pesos entre los productos dominicanos y los productos que nos llegaron de San Vicente Ferrer. El trueque, una herencia que llegó como opción, pero que algunos ya piensan en mantenerla como una forma de comercializar alimentos, evitando intermediarios. Y hablando de estrategias de comercialización de alimentos, los mercados campesinos son otra buena opción para los cultivadores. Carlos Durán, de la Agencia de Desarrollo Rural, nos cuenta cómo desde esta entidad apoyan estas iniciativas. La ADR no para. Con la ADR, el campo avanza. Así lo ha venido demostrando la Agencia de Desarrollo Rural, quien viene apoyando a los productores con la comercialización de sus cosechas, mediante la realización de mercados campesinos virtuales. En la jornada del mercado campesino desarrollada en Popayán, Cauca, productores lograron ventas por más de 10 millones de pesos. Los payaneses recibieron en la puerta de su casa productos frescos y transformados de excelente calidad. A esta modalidad de comercialización virtual se unieron 42 productores, provenientes de municipios de esta zona del país. Toda esta jornada se realizó gracias al liderazgo de la Alcaldía de Popayán con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural y demás entidades comprometidas con el campo colombiano. Las gracias a estas entidades por ese gran apoyo que nos están dando a nosotros como pequeños productores de aquí del departamento del Cauca. Los productos que nosotros ofrecemos son productos netamente caucanos y de pequeños productores. Cuenten con nuestro apoyo, nuestro respaldo como organización, ya que sabemos que contamos con el apoyo y el respaldo de ustedes como entidad. Bueno, esta me parece una ventana supremamente importante, donde vamos a conocer nuestros productos, la calidad de producto que estamos manejando y le damos voz y voto a nuestros pequeños productores. Esta semana el sector agropecuario fue protagonista de importantes noticias. Una de ellas tiene que ver con su aporte al crecimiento del PIB nacional. Viviana Rosero nos tiene más detalles. Así es, Mónica. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el periodo de la emergencia sanitaria hicieron su efecto. Los cultivos agrícolas, la ganadería, la servicultura, la extracción de madera, la pesca y la acuicultura fueron la clave. Destacamos que el sector agropecuario, piscicola y pesquero fue el que más creció. Creció un 6.8%, llegando a un valor agregado de 19.9 billones de pesos. Específicamente, el top 5 de los cultivos que más crecieron fueron plátano, maíz, arroz, huevo y papa. El crecimiento de cultivos con un 61% y la ganadería con el 24% tienen un peso muy alto en la economía. Esto hizo que el PIB repuntara. Es por esta razón que el Gobierno Nacional, pensando en proteger el estatus sanitario logrado recientemente por las familias ganaderas, dio vía libre para iniciar el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina. Eso sí, bajo rigurosas medidas de bioseguridad para proteger tanto a los productores como a los técnicos. El programa de vacunación se aplicará a todos los animales de la especie bovina y bufalina en el territorio nacional, con excepción de las zonas que han sido declaradas libres de la enfermedad, y será ejecutado por FEDEGAN hasta el próximo 1 de julio. La Agencia Nacional de Tierras continúa con la entrega de títulos para los nuevos propietarios rurales. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, está realizando la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad a familias campesinas del país. De estos, 734 corresponden a municipios PEDEGAN. Así lo anunció la directora general de la entidad, Miriam Martínez Cárdenas. Nos hemos adaptado a la contingencia y hemos estipulado por primera vez en la historia de nuestro país una entrega de manera virtual de títulos de propiedad. ¿Cómo es esto y cómo operará? Hoy, todas las personas beneficiarias de estos de más de 4.000 títulos que se van a entregar han recibido un mensaje de texto a su celular. Pero, como somos conscientes que en algunas partes del campo no hay conectividad, también hemos dispuesto otras dos formas de hacerles llegar sus títulos, ya sea a través de correo certificado o apoyándonos en las alcaldías locales. Mi nombre es Ana Yanete Niño Ruiz. Soy de acá, del municipio de Cómbita. En esos momentos me siento muy feliz porque me acaban de notificar que legalmente soy propietaria de este predio. Acá voy a cumplir con todos los sueños, expectativas que tengo para con mis hijos. Quiero sembrar. Quiero tener animales. Ya me siento totalmente segura de poder llevar a cabo todas las metas que me he propuesto hasta el momento. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página web upra.gov.co o visitarnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.